24 horas después de la suspensión del inicio del quinto ciclo de conversaciones de paz en Quito, Ecuador, la delegación de la guerrilla del ELN permanece allí en esta ciudad, en la región de Cachapamba, a la espera de las decisiones que tome el presidente de la República, Juan Manuel Santos, después de llamar a consulta al jefe negociador de Colombia, Gustavo Bell. Mientras tanto, el comandante del bloque de guerra occidental que opera en el departamento del Chocó, alias Uriel, ha dicho que la militarización de este departamento es un verdadero acto de guerra. Todos sabíamos que el cese iba hasta el 9 de enero. Desde el Frente de Guerra Occidental, Omar Gómez, hemos venido denunciando los atropellos e incumplimiento de los protocolos realizados por el gobierno. Desde el mes de diciembre y enero, antes de finalizar el cese, fueron anunciadas las medidas represivas, el incremento de 63 mil efectivos militares en todo el país, 2 mil 100 de ellos para el Chocó. Esos son actos de guerra. Sin embargo, el Ejército de Liberación Nacional siguió sentado a la mesa. Consideramos que la pelota está en la cancha del gobierno. Hasta el momento es incierta la hora y fecha del reinicio del quinto ciclo de diálogos de paz en Quito, Ecuador. En Pasto, Winston Viracachapava, Noticias RPTV.